Muy buenos días. Este espacio lo hacemos todos los días, desde hace ya prácticamente un año. Mantenemos esta vía de comunicación con los ciudadanos. Lo he hecho desde mi tribuna como senador de la República, una de las actividades de las que me siento más orgulloso en primer lugar porque la desempeño gracias al encargo, a la responsabilidad que me confirieron miles de yucatecos. He tratado de estar a la altura de las circunstancias y siempre, en todo momento, me inspira saber que represento al estado más maravilloso de este país y a una de las tierras más mágicas y extraordinarias que existen sobre el planeta. Y hoy estamos aquí, en su ciudad capital, y desde este emblemático parque, donde, déjenme decirles, cuando era yo niño, era mi señal. Si después de la misa de diez y media en Fátima, nos íbamos al súper, quería decir que en la casa había dinero. Lo maravilloso es que cuando no había, eso significaba que podíamos quedarnos más tiempo a jugar aquí, en este maravilloso espacio. Esta es Mérida, y esta es la que debemos dejarle a las próximas generaciones. Pero no me refiero solamente al testimonio de estas piedras y de estas edificaciones. Me refiero, sobre todo, al alma de esta ciudad, al espíritu que un día los inspiró, no a hacer un champarque, sino que se imaginó en la visión de hacer un parque de este tamaño, dedicado a todos los países de la América Hispana, a todos los países del continente americano. Cada una de estas estelas lleva el nombre de un país. Así se veían los yucatecos de esa época. No haciendo obras para salir del paso, no haciendo obras para llenar presupuestos. Se veían haciendo obras que perduraran posiblemente al paso de los siglos, como es el caso de esta, que ya ha contemplado dos, el siglo XX y el siglo XXI. Esta es Mérida. Y a esta ciudad es a la que nos debemos. Y por esta ciudad, es por la que debemos trabajar todos los días, no para conservar solamente su limpieza o su belleza original, sino sobre todo para conservar su esencia, para conservar el alma de Mérida. Esa debe ser nuestra búsqueda, el alma de Mérida, que está no detrás de cada una de estas piedras, sino del ánimo, del espíritu, de los que un día se la imaginaron y la vieron así. Esta, queridos amigos, es quizá la principal motivación que me tiene justamente aquí en este parque. En este parque donde, muy joven, empezaron mis actividades políticas. Aquí, a un ladito, nos reuníamos los integrantes del Frente Estudiantil Universitario. No deja de llamarme la atención que en esa época no nos reuníamos en otro lugar que no fuera un parque. ¿Por qué ese parque iba a ser el sello de lo que éramos nosotros? Nuestros adversarios eran los del Parque de la Madre, y nosotros estábamos aquí, en el Parque de las Américas. Y otros yucatecos se reunían y se significaban en el Barrio Bravo de San Sebastián o en el Exrastro. Otros más tenían actividades religiosas en San Juan. Otros hacían grupos apostólicos en Santana, en San Cristóbal. Pero no se trata solamente de la Mérida tradicional. Poco a poco, otros lugares fueron ocupando emblemáticamente el ánimo, el espíritu de los yucatecos, su espacio, el que los marcara, el que los hiciera parte de esta ciudad, el que los integrara, integrarlos, ser uno solo, la ciudad y el ciudadano. Eso lo aprendí aquí, en este parque, donde no tenía ningún caso exhibir de qué clase social eras, donde habías estudiado, algunos venían del CUM, otros venían de la Modelo, otros más éramos de la UADE, pero siempre nos vimos igual. Y hacíamos actividades al mismo tiempo, y pensábamos en el mismo objetivo, que era en aquel entonces la conquista de las actividades universitarias. Esta es nuestra ciudad, pero hoy no se puede reconocer igual, porque hoy sí cuenta de dónde eres, cuenta más dónde naciste, cuenta mucho más dónde estás estudiando. Y quizá por los años que tengo dedicado a crear consensos como presidente del Congreso de la Unión, dos veces, como secretario de una secretaría que tenía su papel precisamente en los conflictos agrarios, después de tantos años de poner de acuerdo a la gente, no entiendo por qué esta Mérida tiene que ser cada vez una Mérida que viva, una brecha que la separa y la separa y la separa cada vez más. No entiendo por qué la principal actividad de la autoridad municipal, la principal autoridad del gobierno, no es unir la ciudad en lugar de separarlas. Feministas contra antifeministas, automovilistas contra ciclistas, los que quieren pasar por debajo de una vía pública y los que quieren pasar por arriba y la más grave de todas posiblemente, los de afuera y los de aquí. Si eso hubiera sido antes, estimados amigos, hoy no comeríamos kibis en cualquier parte de la ciudad, en vitrinas, o no se venderían afuera de las escuelas, o no hubiera habido imprenta, o no hubieran habido tantas cosas que se han integrado a nuestra forma de hablar, a nuestra forma de vestir, a nuestra forma de ver las cosas, a nuestro paladar, que se han integrado a nuestro modo de vivir. Hoy se empeñan en mostrarnos que hay que tener miedo. Esta ha sido siempre una ciudad sin miedo, porque ha sido siempre una ciudad integrada. Y esta división, hoy más profunda que nunca, debe ser la primera tarea que acometamos. Esta es quizá la principal razón por la que estamos hoy aquí, y en un momento más, presentando nuestro registro ante el YEPAC, para competir por la alcaldía de esta ciudad capital de los yucatecos. Esa es la principal razón. Reducir esa brecha en todo lo posible. Esta es la principal razón. Regresar al alma y la esencia de la Mérida, que es de todos, que nos pertenece a todos, nos identifica a todos, y nos enorgullece a todos. La Mérida que nos inspira, la Mérida que nos transforma, la Mérida que nos cambia, porque nos da y se entrega. Esa es la que tenemos que rescatar. Y por eso estamos aquí, para que no haya ni los de aquí y los de allá, ni automovilistas contra ciclistas, ni feministas contra antifeministas, para que no haya antes, para que tengamos una ciudad donde el espacio realmente nos pertenezca. quizá les decía, por los años en que llevo trabajando en consensos, quizá me extraña tanto que parezca algo tan difícil, cuando a mí me parece que es lo más elemental, unir a Mérida, integrar a Mérida, pero no para las fotografías. No sigamos vendiendo Mérida mientras destruimos hacia el interior el alma de esta ciudad. No sigamos teniendo la Mérida que se vende en las fotografías y los folletos, mientras tenemos la Mérida que se contiene a esa que le decimos que se aguante, mientras seguimos ofertando un paraíso que no puede ser para todos. Eso es lo que tenemos que cambiar y por eso, amigos, estamos aquí. Por esta Mérida, por esta alma que no podemos dejar que se pierda, por esta ciudad que necesitamos que se transforme en la modernidad y siga conservando su esencia, por esta ciudad que ha sido nuestro orgullo. Por eso estoy aquí y por eso me voy a registrar hoy y por eso vamos por Mérida, por eso vamos por esta ciudad, para regresársela a los ciudadanos, para regresarle el orgullo y la dignidad. Por eso estamos aquí. Muchas gracias.